Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal. Aquí está la entrevista de Sla. Alil nos presentó a Sla, a Taiyami. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. La famosa actriz Sla Turcolu realizó una entrevista para responder a los recientes rumores de amor sobre ella. En la entrevista, Sla hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Alil Brahim Ceyhan y su amistad con Ata YLDZ. Sla enfatizó el conocimiento de Ata YLDZ y Alil Brahim Ceyhan y dijo, Ata es un amigo mío muy valioso. Alil nos presentó. No existe ninguna relación romántica entre nosotros, solo somos amigos, dijo. Sla afirmó que las imágenes que circulan recientemente en las redes sociales son fotomontajes y dijo que tales afirmaciones infundadas la molestan. El avistamiento de Sla y Ata juntos en los últimos días generó rumores de amor en algunos medios de comunicación. Sin embargo, Sla afirmó que esta situación se había malinterpretado y dijo, todo el mundo confunde la amistad con el amor. El conocimiento de Ata y Alil también fortaleció nuestra amistad. Pero mi corazón late enteramente por Alil, dijo. Sla también se refirió a su relación con Alil Brahim Ceyhan y dijo, estoy muy feliz con él. Todo va bien en nuestra relación. Alil me apoya en todo, dijo. Sla afirmó que siempre sintió el amor de Alil por ella y dijo, Alil tiene un lugar muy especial en mi vida. Compartir cada momento con él es precioso para mí, dijo. Al enfatizar que dejó atrás relaciones pasadas y abrió una nueva página en su vida amorosa, Sla dijo, aprendí lecciones de todo lo que experimenté en el pasado. Ahora estoy empezando de nuevo con Alil y esto me hace muy feliz, afirmó. Si bien Sla Turcolu expresó claramente su amistad con Ata y L.D.Z., también demostró que tenía la intención de fortalecer y continuar su relación con Alil Brahim Ceyhan. Dejó en vilo a sus seguidores con sus emotivas declaraciones y sinceras expresiones. Sla, quien expresó claramente cómo se sentía en su vida amorosa, también expresó claramente su postura contra los rumores negativos que experimentó durante este periodo. Parece que estas declaraciones del famoso actor seguirán entusiasmando tanto a sus fans como al mundo mediático. Seguiremos con curiosidad los nuevos acontecimientos en la vida amorosa de Sla. Sus fans y los medios hablan con frecuencia de la relación de Sla con Alil Brahim Ceyhan. El buen humor de la pareja y sus publicaciones en las redes sociales muestran que ha comenzado una nueva era en la vida de Sla. Sla expresó cómo el tiempo que pasó con Alil la cambió con las siguientes palabras, Alil me hace sentir mejor. Hace que cada momento con él sea especial. La mención de Sla de su amistad con Ata YLDZ reveló una vez más lo incomprendidos que eran esos rumores. Mis amigos siempre han sido importantes para mí. Ata es una amiga que me apoya en muchos aspectos de mi carrera y de mi vida. Me molesta que me malinterpreten, pero nuestra amistad es muy fuerte, afirmó. El hecho de que Sla a menudo enfatice que Ata y Alil se conocen les da a sus fans y seguidores una perspectiva más clara sobre su relación. La confianza de Alil en su amistad con Ata es de gran importancia para Sla. Ser amigo de él fortalece aún más mi relación con Alil. Ambos se conocen muy bien, lo cual es una gran ventaja para mí, añadió. Sla no dejó de compartir sus planes para el futuro con Alil. El dúo tiene como objetivo crecer y apoyar sus carreras juntos. Sla dijo, ambos nos concentramos intensamente en nuestros propios proyectos. Sin embargo, nunca nos olvidamos de apoyarnos unos a otros. Tenemos esperanzas en el futuro, dijo. Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente los proyectos que Sla y Alil realizarán juntos. Cabe destacar que Sla afirmó que los medios a veces dificultan la vida privada de las celebridades al hacer especulaciones excesivas. A veces una relación meramente amistosa puede convertirse en rumores de romance en la prensa. Esta situación puede ser un desafío tanto para las celebridades como para sus fanáticos, dijo Sla, agregando que tales especulaciones crean una tensión innecesaria. Finalmente, Sla enfatizó la importancia de la amistad y dijo, las verdaderas amistades siempre son valiosas. Las personas deberían tener amigos en quienes puedan confiar en sus vidas. Ata es muy importante para mí en este sentido. La amistad también ocupa un lugar importante en mi relación con Alil. Sobre todo, llevamos nuestras relaciones con confianza, respeto y amor, afirmó. Las sinceras y sentidas declaraciones de Sla Turcolu fueron recibidas con gran admiración. Parece que la relación de Sla y Alil seguirá recibiendo más cobertura en los medios en el futuro. Todos esperan ansiosamente la relación entre los dos y los nuevos pasos que dará Sla en su carrera. Sla Turcolu llama la atención no solo por su vida privada, sino también por los nuevos proyectos que realizará en su carrera. Al afirmar en su entrevista que se está concentrando en su carrera musical y que los preparativos para su nuevo álbum continúan, Sla dijo, estoy muy entusiasmada con mi nuevo álbum. Habrá piezas sobre el amor, la amistad y diferentes aspectos de la vida. Este es un nuevo comienzo para mí y estoy dispuesto a trabajar más duro que nunca, afirmó. Sla afirmó que su confianza en sí misma en su carrera musical aumentó con el apoyo de sus fans y dijo, es muy importante para mí conectarme con mi audiencia y apelar a sus emociones. Me estoy fortaleciendo con su amor y apoyo, dijo. Se espera con impaciencia la fecha en la que el nuevo proyecto musical se encontrará con sus fans. Los planes de Sla de desarrollar su carrera con Alil Brahim Ceylan generaron especulaciones de que el dúo realizaría proyectos conjuntos. Sla, que quiere apoyar la carrera de actor de Alil y realizar proyectos musicales con él, dijo, siempre he admirado el talento de Alil. Quizás algún día hagamos algo juntos, quién sabe. Dijo. Esto se ha planteado como una posibilidad interesante para los fans. Relaciones con los medios y transparencia. Sla dijo sobre el interés de los medios en la vida privada de las celebridades, a veces el enfoque de los medios puede dañar las relaciones. Pero soy una persona transparente. Pase lo que pase en mi vida, me encanta compartir los hechos, afirmó, subrayando la importancia de las relaciones con los medios de comunicación. Afirmó que atraer la atención de los medios como celebridades a veces puede ser tanto una ventaja como una desventaja. La relación de Sla con Alil a veces se mostró con momentos emotivos en las redes sociales. El apoyo de Alil a Sla y el amor mutuo fueron muy apreciados por sus seguidores. El dúo revela su amor compartiendo con frecuencia los momentos especiales que pasan juntos en sus cuentas de redes sociales. Los fans de Sla sienten mucha curiosidad por sus nuevos proyectos y su relación con Alil. Los mensajes de apoyo y los comentarios en las redes sociales aumentan la motivación de Sla. El amor de mis fans es muy valioso para mí. Hago lo mejor que puedo para cumplir con sus expectativas, dijo Sla, enfatizando una vez más la importancia de la comunicación con sus seguidores.